Saludos a todas y a todos. Saludo a la directora del plantel de la Facultad de Filosofía. Saludo también a mis maestros, al doctor Guatu, a la doctora Mancilla, también al doctor Panduro. Un saludo enorme y también un saludo enorme a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y a todos los que nos están viendo virtualmente. Pues buenos días y les voy a presentar un poco de mi proyecto de investigación en la maestría en bioética. Mi proyecto de investigación es el enfoque filosófico de la noción de la dignidad humana en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, revisión y análisis del caso Cabrera y Montiel. Bueno, en este proyecto tengo yo un comité de biótica que me está revisando, que se encuentra el doctor Luis Carlos Bojes, el doctor Mario de la Madrid Andrade y la doctora Tania Aire Torre Chávez. Pues este principalmente es mi proyecto de investigación. Es un proyecto que pues llevo, se lleva trabajando y poco a poco se ha ido trabajando. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva? El problema de mi investigación. Bueno, mi problema lo voy a identificar. ¿Cuál es el enfoque filosófico de la noción de la dignidad humana en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una violación de derechos humanos? De unos campesinos. Y me voy a referir a un caso. El caso para analizar esta investigación va a ser el caso de Cabrera y Montiel. Son dos campesinos que fueron violentados por el ejército mexicano en una comunidad del estado de Guerrero. Bueno, les voy a platicar un poco de este caso. Este caso de Cabrera y Montiel se, pues fueron estos campesinos que fueron, se les dictó sentencia el 26 de noviembre de 2010. Aclarar, 2010, no en el 2011, que en el 2011 empieza ya la reforma de los derechos humanos aquí en México. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del estado mexicano. Los hechos se dieron el 2 de mayo de 1999 en Pizontra, en el municipio de Ajuchitlán, del Progreso, en Guerrero. Y fueron violentados por el batallón del ejército mexicano. Y el día 28 de agosto, el juez dictó sentencia por seis años de cárceles a estos dos campesinos. Ya en el 2001 fueron liberados, pero continuaron, continuaron como encarcelados, como en su casa. Y el 24 de junio de 2009 se llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues ese es algo más del caso Cabrera y Montiel, en grandes rasgos. Y pues fueron, principalmente me voy a basar en ellos. Y pues ese es mi problema. En la siguiente diapositiva voy a presentar mi objetivo. Mi objetivo principal es distinguir cuál es el enfoque filosófico de la noción de dignidad humana en la resolución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cabrera y Montiel, para ver el impacto de las corrientes filosóficas que tienen esta institución internacional para resolver ante un juicio de violación a los derechos humanos. Les comparto, yo soy licenciado en Derecho. No tengo más o menos conocimiento filosófico, pero no tengo el 100%. Y es algo que yo quise entrar y es un reto para mí identificar estas corrientes filosóficas. Creo que, pues, mis respetos a ustedes, los estudiantes y a los doctores en filosofía, pues, que es una, la verdad, es una materia muy importante que a mí me ha ayudado a descubrir. Y, pues, hago un paréntesis, pues, para mí ya me siento contento de que me hayan invitado a presentar mi proyecto, porque, pues, ya he estado con ustedes en su casa y, pues, la verdad, me siento a gusto estando con ustedes. Y, pues, mis respetos para esta materia de filosofía. Pues, este es mi objetivo. Mi objetivo es distinguir el enfoque filosófico. La metodología que voy a utilizar en mi proyecto va a ser un enfoque cualitativo, va a ser descriptivo, jurídica filosófica y mi fuente principal va a ser la documental. Yo me voy a basar de documentos para poder fundamentar mi proyecto de investigación. Mi pregunta principal de mi proyecto es, ¿cuál es el enfoque filosófico de la noción de dignidad humana en la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cavera Montiel, contra el Estado mexicano? Esta va a ser la pregunta base que se va a llevar mi proyecto de investigación. Y mi capitulación se va a implementar de esta manera. Pues, primero, por la inoción de dignidad humana e impartición de justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, voy a tener que hablar con unas consideraciones preliminares, voy a hablar de antecedentes de la noción de dignidad humana, y también voy a hablar de los derechos humanos, antecedentes de derechos humanos y corrientes filosóficas. Y después voy a hablar de la dignidad humana en instrumentos internacionales, y para terminar, con consideraciones finales. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? La siguiente. Bueno, pues vamos a hablar, en datos generales, una noción de dignidad humana. Una noción que es, que se va a ir construyendo durante mi proyecto de investigación, pero se va identificando así, de esta manera, la dignidad humana, como el valor supremo y absoluto encontrado en los fundamentos de los derechos humanos, con el objetivo de ser autónomo, universal e intínseco en la persona humana, y actuando como un principio inviolable, y buscando siempre la autorealización de la persona, para alcanzar por medio de la inteligencia, libertad y la voluntad, la verdad absoluta. Esta es una noción que se va a ir, que se va a ir acomodando de acuerdo a mi proyecto de investigación, y de acuerdo a algunos documentos que yo vaya rescatando durante este tiempo. Bueno, pues les voy a hablar un poco de los antecedentes de la dignidad humana. En la siguiente diapositiva, hablo de los antecedentes de la dignidad humana, que es antigua, medieval, perdón, me comí la L, moderna y posmoderna. Bueno, pues les voy a, me voy a referir ahorita en el Antigua. En el Antiguo encontramos una dignidad humana que es, se encuentra, pues, en esa etapa se encontraba algo geocéntrico, ¿no? Era algo, su método era universal, y pues la dignidad humana solamente la tenían aquellas personas que tenían el honor, que tenían el poder. Entonces, pues, en esa etapa, la dignidad humana se identifica principalmente con esta palabra, con honor, pero la palabra honor, en ese tiempo la tenían aquellas personas que tenían un poder. La dignidad humana, en la etapa medieval, ahí la identificamos como la dignidad humana, como semejanza a Dios. En esta, si en la primera era geocéntrica, en esta es diocéntrica. Todo se semejaba a Dios. Entonces, la dignidad humana, en este tiempo, era la semejanza a Dios. Entonces, el elemento principal de la dignidad humana, ahí es universal y intrínseco. Y en la etapa moderna, en la etapa moderna, encontramos un elemento principal, que es el hombre. El hombre es el elemento principal de la dignidad humana en esta etapa, y como principalmente la naturaleza del hombre, por ser racional. Entonces, la dignidad humana, en este es, pues, se refiere a que la razón es el principal elemento como dignidad humana. Entonces, todos aquellos que tienen dignidad humana, científicamente, es porque tienen razón. Y en la etapa moderna, yo la veo más como antropocéntrica, que todo se basa en el hombre. Y en la etapa postmoderna, pues, yo la considero una visión más antropológica, algo más universal, donde se puede encontrar lo político, lo religioso, lo filosófico, y lo cultural. Entonces, en esas etapas, vamos distinguiendo la dignidad humana, para poder yo saber, pues, tener un antecedente de la dignidad humana, y para saber las corrientes filosóficas a que me voy a referir. Voy a hablar de algunas, antes de, bueno, antes de hablar unas corrientes, las corrientes filosóficas, voy a referirme también a antecedentes de derechos humanos, para tener algo muy en claro. Los antecedentes de derechos humanos, en la etapa antigua, no, todavía, sí había noción de derechos humanos, pero era, todavía no se identificaba. En la etapa de la Edad Media, los derechos humanos, se dan más en la documental, en un derecho natural. Ese derecho natural, que se, lo encontramos en, en algunos, pues, algunos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, algunos religiosos, que llevaban el derecho natural, y, pues, ahí también vemos, el derecho, el derecho canónico, en algunos de ellos, pues, ahí ya se ha entrado, el derecho natural. Y para esa Edad Media, pues, la importancia era la virtud de la justicia, que era un harto, era dar a cada quien lo suyo. En la etapa moderna, los derechos humanos, todavía no, no era tan conocido. pues, llega, en esa etapa, llega a la escuela, yunaturalista, racionalista, y, pues, se centra, más o menos, pues, todavía estaba, más, en un derecho natural. Todo era, en documentos. Ya en la etapa, postmoderna, en la etapa postmoderna, después de la Segunda Guerra Mundial, se da, ahora sí, se da a conocer, los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hace una declaración. Esta, la palabra declaración, es una palabra, que vamos a tenerlo, muy en cuenta, porque la palabra declaración, llega a nuestro entorno, a la sociedad, para hacerlo de manera universal, los derechos humanos. Fue, hasta en ese, hasta en ese tiempo, que conocemos, una noción de, de los derechos humanos, por parte de la, por parte de la, declaración universal, de los derechos humanos. Y pues, a partir de ahí, llegan instrumentos, internacionales, que vienen a, ayudar, a, a llevar esta, los derechos humanos, y, el derecho, el derecho natural, se viene, a juntar con el derecho positivo. Ya empieza, a constitucionalizarse, los derechos humanos, porque ya lo, ya después los, los vamos a ir encontrando, en diferentes, normatividades. Entonces, ya lo, desde ese tiempo, ya se nos hace más claro, encontrar la palabra, derechos humanos, en algunas normatividades, ya se hace, más, eh, legal. Es algo muy importante, pues aquí mencionar, que pues en la actualidad, los derechos humanos, y la noción de dignidad, y la noción de dignidad humana, todavía se ha ido modificando, de acuerdo al, al espacio, y el tiempo, de, pues de nuestro, de nuestro momento. Por ejemplo, acabo de ir a una, a un congreso, de, nacional de notariados, y hablamos de, del derecho humano, que tienen, pues las personas, con discapacidad, pero ese gran reto, que tienen las personas, de, con discapacidad, pues, a enfrentarse, ante, ante un servidor, público, que es un, un notario, y pues que no tengan, los elementos necesarios, para atenderlos, porque ellos, todavía no, no, no tienen, como las herramientas, para poner, y a ellos, se les complicaba, mucho la palabra de, pues la palabra, dignidad humana, decir, pues ellos tienen, son dignos, de ser, la dignidad humana, entonces, como son dignidad humana, debes de atenderlo, adecuadamente, debe de haber, un espacio adecuadamente, para ellos, debe de haber, una persona, un intérprete, para ellos, en cual, que es algo, que a ellos, se les conflictaba, se les conflictaba, en este momento, pero pues ya, en, en este espacio, de la actualidad, pues ya nos estamos, enfrentando, a, a estos momentos, y encontrar una noción, de dignidad humana, y tener muy en claro, los derechos humanos, en la actualidad, pues nos lleva a enfrentar, estos grandes, estos grandes retos, y pues, voy a hablar ahora, de algunas corrientes, filosóficas, que me van a ayudar a mí, en mi, en mi proyecto, de investigación, estas corrientes, filosóficas, principalmente, voy a tener, una corriente filosófica, de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, que nos habla, nos va a hablar, de la persona, perfecta, que la persona, es perfecta, y en él, subsiste la naturaleza, racional, otra corriente filosófica, que voy a, a encontrar, en mi, proyecto de investigación, es, es, Emanuel, que él hablaba, que nos va a hablar, de la autonomía, la capacidad, de las personas, para tomar, decisiones libres, informados, sobre sus vidas, ya que la autonomía, es el fundamento, de la dignidad, de la naturaleza humana, él lo menciona, otra corriente, filosófica, va a ser, la de, Robert Alexis, Robert Alexis, es un, son, son juristas, que se, adentran, en lo, en el, en el, filosófico, que es, lo jurídico, y lo filosófico, Robert Alexis, no va a hablar, del principio, de la regla, la dignidad humana, desde un momento, descriptivo, y empírico, teniendo estos elementos, de la, la inteligencia, que es de comprender, el sentimiento, del hecho, y la conciencia, sobre el bien, y el mal, el otro, otra corriente, filosófica, es, Luigi Ferragli, Luigi Ferragli, es el que nos habla, de todo, del garantismo, de la garantía, de la garantía, entonces, por otros, el derecho humano, vamos a tener nosotros, como una, una garantía, y nosotros lo vemos, en la constitución, en los primeros artículos, que, ahí está nuestra garantía, nosotros tenemos, los derechos humanos, porque viene en la constitución, en los primeros artículos, y es lo que nos menciona, Luigi Ferragli, y Luigi Ferragli, se le conoce, en el derecho, como el garantismo, y, y otras corrientes filosóficas, es, Manuel Atienza, y, Mauricio Beuchot, con Mauricio Beuchot, nos habla, que el hombre, es un, es un animal, razonal, pues esto, obedece, a la razón, y por ello, es capaz, de crear cultura, estos ya son, más autores, actuales, y, Manuel Atienza, también es un actor, actual, que nosotros para, en derecho, y que nos habla también, de, de esta justicia, de este, de este momento, de interpretar la justicia, y llevarlo, a la, a la actualidad, pues esas corrientes filosóficas, son las que me van a ayudar, en mi proyecto de investigación, a ir, a ir formándolo, y proyecto de investigación, yo, de acuerdo, a la sentencia, que imite, la corte interamericana, sobre, el caso, Cabrera y Montiel, ese caso, yo voy a, identificar, que corriente filosófica, encuentro, en este caso, de acuerdo, a estos autores, que acabo de mencionar, yo voy a identificar, sus elementos, en esta sentencia, para identificar, cuál es su, cuál es su, su enfoque, su enfoque filosófico, de esta, de esta sentencia, que va a emitir, la corte interamericana, de derechos humanos, esa sentencia, que ya emitió, ya se emitió, la corte interamericana, derechos humanos, de esa sentencia, pero ahora, hay que identificar, qué corriente filosófica, encontramos ahí, podemos encontrar, una corriente filosófica, pero también, podemos encontrar, varias corrientes filosóficas, en esa sentencia, de la corte interamericana, de derechos humanos, y así, por nosotros, podemos identificar, en las demás sentencias, qué corrientes filosóficas, encontramos de ella, o si solamente, se basan, en una sola corriente, o, tienen una universalidad, de corrientes filosóficas, en las sentencias, que ellos, que ellos emiten, y pues, pues de mi parte, esto, en general, sería mi proyecto, de, de investigación, en donde, por el momento, llevo, cuál es la, encontrar la noción, de dignidad humana, antecedentes, derechos humanos, y las corrientes, y las corrientes filosóficas, pues de mi parte, sería todo, y muchísimas gracias, por su, su atención. Muchas gracias, Carlos, este, agradecemos, su presentación, a continuación, tenemos algunas, este, preguntas, o, este, del auditorio, entonces, los invito, a hacer algunas preguntas, este, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si es así, favor de levantar la mano, ¿verdad? Profesora Adriana, adelante, profesora Adriana. Sí, Carlos, gracias por tu presentación, y para efecto, del trabajo, de la metodología, más bien, de la perspectiva metodológica, de tu trabajo, quisiera preguntar, como sabemos, la, la corte interamericana, pues es este, este tribunal, digamos, de carácter internacional, del sistema, interamericano, de derechos humanos, que resuelve estos asuntos, en materia de violación, de derechos humanos, por parte de los estados, y que además, de este caso, pues conoce muchos otros, ¿no? Ha conocido muchos otros, y ha sentado criterios muy, muy importantes para la vida de los estados, condenando muchas veces a los estados por la violación de derechos humanos. Entonces, lo interesante es saber, uno, ¿por qué has escogido este caso? O sea, si, casi, casi, cada caso que trata la, la corte interamericana es emblemático, ¿no? O sea, los, los casos que resuelve la corte marcan la pauta a los países que forman parte del sistema para futuras decisiones, incluso para, incluso para, para legislar en cierto sentido, modificar sus, 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 sus organizamientos jurídicos, entonces, ¿cuál es la, la, la razón, si nos lo pudieras explicar, de acotar tu análisis a este específico caso concreto? Y si eso sería, digamos, suficiente para que tú pudieras decir, ah, bueno, la corte tiene un criterio de, respecto a la, a la dignidad humana, que es este, ¿no? Si no haría falta, a lo mejor, tomar en cuenta otros casos quisiera pues que si nos pudieras comentar las razones metodológicas, este teóricas o las que han amparado digamos esta decisión de circunscribirte a este caso concreto en exclusiva Muchas gracias doctora por su participación es muy importante, eso es lo que acaba de mencionar porque fue algo que me estuve cuestionando yo cuando inicié con la maestría pues presentamos un proyecto de investigación que el cual vamos a ir puliendo yo no tenía noción de esta cuestión filosófica me gusta la cuestión just filosófica desde la facultad de derechos siempre he llevado esta esta línea just filosófica porque en derecho muchos le tememos a la filosofía, a la filosofía del derecho todo toda esta esta materia entonces al momento yo yo presento esta investigación pero principalmente era cuál era la noción la noción de dignidad humana pero ahora es cuál es el enfoque filosófico para mí es muy importante va a ser muy importante esta sentencia porque esta se emite en el se emite en el 2010 se emite en el 2010 esta sentencia y no sé si si tenga algo si tiene que ver porque la voy a tener que investigar si tiene una relevancia con la con las reformas que hubo aquí en México en el 2011 en la reforma de los derechos humanos si tiene una una gran importancia de acuerdo si o si la corriente si las corrientes filosóficas de acuerdo a lo que yo encontré esa sentencia tiene también una relevancia con esta con esta si con la con la reforma si ya tenía unos unas nociones o solamente se quedó con las con las nociones de de dignidad humana que emite la declaración universal de los de los derechos de los derechos humanos yo creo que para mí va a ser un reto encontrar esa diferencia de del después y el antes de la de la reforma que se que se hizo en México de acuerdo a las a las corrientes filosóficas o sea nada más para precisar entonces tú tú quizá partes de la idea de que a lo mejor esta esta sentencia pudo haber inspirado la gran reforma de 2011 en materia de derechos humanos a nuestro sistema jurídico sí sí yo yo tengo entendido que sí 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 aportó sí aportó algo en el sistema jurídico mexicano esta sentencia aportó algo porque ha de haber dado elementos claros para que el Estado mexicano no cometa ya los mismos errores y ahora sí se se lleve a la a la normatividad entonces esta sentencia entonces también sería algo importante ok gracias Carlos muy bien ¿algo otra pregunta? doctor adelante yo creo que en el mismo sentido que la maestra Adriana parece que faltaría algo ahí y primero ¿en qué consiste el caso Montiel? ¿cómo se llama? Gabriel Montiel Montiel bueno el que consiste eso es uno dos ¿cuál es el contenido de la sentencia? para que podamos nosotros evaluar ¿cuáles serían quizás los derechos humanos que están o no contemplados en esta sentencia serían esos los dos elementos que yo quisiera que pudieras esclarecer muchas gracias doctor si esta va a ser en el capitulado tres en el tercero en donde yo voy a presentar cuáles fueron derechos violentados porque me voy a ir claro me voy a ir párrafo por párrafo de las sentencias para saber cuál es qué es lo que encuentro y encontramos en este caso algunos derechos violentados primero derechos violentados a la libertad también contados porque hubo tratos crueles entre ellos y también al debido proceso judicial entonces en ellos encontramos varios derechos que se encuentran en esta constitución desde el artículo primero constitucional en adelante los que nosotros tenemos como derechos humanos yo creo que será un trabajo en mi tercer capitulado que ahora yo también lo voy a trabajar con pues con mi comité de biótica para poder también identificar en la sentencia por párrafo cuáles corrientes filosóficas y qué elementos encuentro que fueron violentados hola felicidades por estar haciendo su trabajo de investigación yo insisto otra vez en lo que preguntó el doctor Guatú porque no me queda claro no me queda claro por qué primero por qué detuvieron a estos campesinos qué hicieron para que pudieran entonces llegar a esta sentencia eso es lo que no me queda claro de qué los están acusando y otra otra cuestión es si está hablando de los derechos del hombre por qué no toma a los filósofos ilustrados que son los que evitinan realmente esta declaración de los derechos del hombre claro ahora les llamamos derechos humanos pero en aquella época sí les llamaban gracias muchas gracias yo creo que sería una gran aportación tomar los algunos pensadores de la etapa moderna de la ilustración para poder yo pues aclarar tener más más elementos necesarios para mi investigación hablando del caso el caso cabrera y montiel son dos campesinos pues se encontraban en pisontla ellos lo que en la comunidad de guerrero ellos lo que buscaban era una reserva natural de cuidar su reserva natural pues ellos eran los campesinos y los cuidaban pero pues querían talar sus árboles y todo eso pero en ese en ese entonces llegan el batallón número 40 del ejército mexicano y los toma a ellos se los lleva los desaparece y después de desaparecerlos pues los llevan y a ellos les ponen un delito en el cual se emite el estado mexicano emite una sentencia a ellos culpándolos sobre delitos y a ellos los toman sin tener un sin tener muy cuidadoso su debido proceso judicial sin tener elementos claros judiciales y en el cual en ellos fueron violentados algunos derechos porque al momento de detenerlos desaparecerlos pues hubo muchos tratos crueles y en el cual se en el cual ellos se se los llevaron por defender una reserva natural de su comunidad entonces estos dos campesinos fueron los dos dos personajes muy importantes del caso que se llevaron por eso el caso en la corriente americana derechos humanos se llama el caso cabrera y montiel pero muchas gracias creo que es la doctora muchas gracias porque de decirme esta aportación que si lo voy a tener en cuenta sobre los algunos pensadores ilustrados para como una para tener más elementos para mis corrientes filosóficas si si no hay más preguntas no me auto doy la palabra bueno mi pregunta va bueno este ok la jurisprudencia que se genera a partir de los casos pues puede tener un trasfondo filosófico por supuesto pero también puede tener un caso meramente pragmático la OEA la Corte Interamericana de Desarrollo de Desarrollo muchas veces han sido pues alcahuetes de Estados Unidos para sancionar cosas y para presionar a nivel internacional y hacer política prácticamente entonces que exime o que es lo que para ti exime de una conducta práctica meramente a nivel internacional de ese juego que hay perverso a veces donde se sanciona a un país y no a otro etc este no crees que hay puede haber también algún tipo de lejos de haber filosofía pudiese haber más bien cuestiones pragmáticas donde los estados se meten zancadilla unos a otros se presionan etc no sé tú qué dirías al respecto sí 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 yo yo considero que que si la corte interamericana de derechos humanos bueno no una no actúan de acuerdo muy rápido sabemos que dicen que la justicia sea pronta y pronta pero no no actúan muy muy rápido y no actúan sabe y hay claro pues ahí me ha tocado vivir algunas experiencias por ejemplo pues esta sabemos que hay algunas algunos casos que la corte interamericana no 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 se mete no se mete porque 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 es llevas un proceso para llegar a la corte el caso para que llegue a la corte interamericana de derechos humanos primero el caso doctor primero se lleva al sistema interamericano de derechos humanos después del sistema se manda a la comisión interamericana de derechos humanos después de la comisión ahí se va se habla y si la comisión dice que no se va a la corte interamericana ahí se queda el caso entonces si si tiene que tenemos que ver cómo cómo actúa o cómo se cómo el caso se lleva a la corte interamericana qué elementos tiene la comisión interamericana de derechos humanos para poder que se lleve el caso a la corte interamericana de derechos humanos porque si si usted dice sino más se los da algunos algunos países que la corte interamericana de derechos humanos le conviene a esos estados porque hay otros estados a mí no me conviene porque si no me bajan algún recurso o algo así entonces qué elementos qué elementos tiene la la comisión la comisión interamericana de derechos humanos para que pueda llevarlo a la corte interamericana de derechos humanos porque este caso de caballero de montiel primero se llevó al sistema después a la comisión y después a la corte interamericana de derechos humanos se llevó bastante tiempo en que la corte americana dictara una sentencia yo siento que los derechos humanos cuando se vulnera la dignidad humana se debe de actuar de manera rápida porque si no se van a ir agrediendo más derechos muy bien alguna otra pregunta muchas gracias carlos por tu respuesta alguna otra pregunta a ver el profesor es que una de las críticas que se hace a los derechos humanos es su abstracción y cuando se habla de la corte interamericana de los derechos humanos veo yo una instancia que no está directamente localizada el caso es mexicano y se tiene que llevar a una instancia que no es local es decir una instancia más o menos abstracta yo me pregunto ¿qué es lo que tú pretendes lograr cuando partimos de una noción abstracta que se tenga que resolver en una institución de tipo abstracto también porque no se no se no se complicaría yo quiero saber cómo rendir el sentido de los derechos humanos en una instancia a partir de una instancia abstracta cuando los derechos humanos mismos son abstractos no sé no sé si me me hice entender sí pero el caso el caso es local es decir el caso es concreto pero los derechos humanos son universales son intrínsecos lo que implicaría una cierta abstracción entonces cómo se lograría en una instancia abstracta porque dice interamericana entender los derechos de dos personas localizadas en México y no sé en qué lugar está esa corte para poder entender la situación una situación local ese es el problema que yo estaría viendo ahí sí yo considero sí el Estado mexicano al igual que en la Constitución se firman algunos tratados internacionales estos tratados internacionales que el Estado mexicano firma en el cual entra la la Declaración Universal de Derechos la Declaración Universal de Derechos Humanos ahí es donde ellos la la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene que basar para poder tomar tomar algunas consideraciones porque la la Corte la el Estado mexicano firma algunos tratados esos tratados que que algunos les ponen algunas reservas las reservas son aquellas por ejemplo yo tengo un tratado sobre la tortura de las de las personas yo el Estado mexicano firmo este tratado pero me reservo a este punto a este punto porque a mí no me conviene como Estado mexicano pero si firmo este tratado pero con una reserva entonces de acuerdo a algunos tratados internacionales que el Estado mexicano firma y hace convenio y en el cual la Corte Interamericana se ayuda para poder resolver ante este sobre este asunto yo creo que de ahí tendré también identificar algunos tratados muy bien pues yo creo que ya tenemos el tiempo encima no sé si hay alguna última pregunta si no presentamos ya la constancia en agradecimiento a la conferencia y la charla que nos ha tenido este Carlos entonces voy a permitirme presentar la constancia antes de abrir la constancia pues agradezco agradezco también a la facultad de filosofía pues al doctor Wattu por la invitación siempre es muy apreciable estar con con ustedes porque de ustedes aprendo aprendo bastante sobre mi cuestión sobre mi académico he participado con ustedes sobre la filosofía latinoamericana y pues la verdad me gusta estar ahí en ese en este en este entorno yo me acuerdo que desde el dos mil dieciséis me iba a los cafés filosóficos yo estudiando otra cosa pero me iba a los cafés filosóficos allá en la villa a escuchar a los a los estudiantes entonces pues les agradezco a la facultad de filosofía por este espacio que me brindan y pues aquí estamos para seguir aprendiendo muchísimas gracias por la invitación muy bien pues este la facultad de filosofía de la universidad de colina extiende la constancia al licenciado carlos estrada lópez por este la conferencia la noción por su conferencia firma pues nuestra directora Isabel Rodríguez Barragán pues muchas gracias por todo terminamos pues nuestra sesión de seminario no sé alguien quiere dar algunas palabras ya yo quisiera preguntar algo a propósito de la presencia de carlos y de este reconocimiento que recientemente obtuvo como parte de los premios que se entregaron al premio estatal de la juventud si nos quisieras contar carlos no sé si disculpa lo invasiva pero a lo mejor nos quisieras contar un poco de en qué contexto por qué razones este te fue entregado este este reconocimiento digo también es algo importante más allá del trabajo académico que haces pues también sería importante saber estas aportaciones que estás haciendo a la sociedad en materia de derechos humanos la verdad sería un placer decirles yo desde mi de edad de mis 14 años he trabajado con juventudes principalmente en Manzanillo yo vivo en una comunidad en Manzanillo que se llama el túnel ahí por el centro de Manzanillo es una comunidad uno de los barrios más antiguos y si les preguntas a uno de los de Manzanillo el barrio del túnel pues es un barrio peligrosísimo que no se podía que no se podía entrar en aquellos tiempos pues desde ahí pues de ahí empiezo ¿no? empiezo a a trabajar con con ellos con jóvenes de de mi comunidad empiezo a trabajar en cuestiones de deporte y todo eso después de me empecé a involucrar en algunas asociaciones civiles o colectivos y entonces pero como voluntariado en ese tiempo me fui a a una casa hogar a la Liboria Espinosa en Manzanillo ahí estuve dos años apoyando a los niños y a las niñas en esta casa hogar en cuestiones académicas en cuestiones en lo que ellos necesitaban hasta llevarme a adoptar a los niños por temporada de vacaciones con mi familia me llevé casi a cuatro niños en un periodo vacacional de diciembre porque pues no tenían alguna familia que los pudiera llevar entonces desde ahí surgió esa pues esta luz en mí en llevar en decir que pues que todos tenemos derecho a levantarnos y que somos dignos ya después entro a una como voluntariado penitenciario en el centro tutelar para menores ahí estuve tres años trabajando y actualmente pues soy voluntariado solamente voy en temporadas vacacional y o para ayudar en las posadas pero tres años fue consecutivo en el en lo penitenciario ahí estuve con las con los adolescentes y jóvenes tanto como hombres y mujeres ahí estuve dando pues charlas de dimensión humana charlas también de educativas ayudándoles a ellos para que puedan salir adelante con su educación preparatoria y también pues llevando aquella cuestión pues vimos la dimensión humana la dimensión la dimensión educativa pero también la dimensión espiritual tanto ellos tener esta esta una conexión espiritual espiritual entonces ahí estuve con ellos la verdad ahí fue una experiencia muy importante para mí porque pues yo entré de los 18 años hasta pues a los a los 21 años de edad pues yo estaba ahí con ellos jugando jugando entonces ahí interactué después ya después yo me meto ya me pongo a estudiar y todo eso y pues he trabajado en Manzanillo seguí trabajando en asociaciones civiles en una red mundial de jóvenes políticos de Manzanillo y después en Manzanillo meto porque si iba a ser el primer el primer se llama cabildo juvenil de Manzanillo y pues yo quería pues entrar ahí para ver cuáles son en el comité para saber cuál es el el cabildo juvenil de Manzanillo que nos iba a representar a nosotros como jóvenes entonces metí mi currículum y pues ahí estuve apoyando en el comité en el comité de cabildo juvenil de Manzanillo en cuestiones de democracia para que se hiciera este primer cabildo juvenil y se hiciera todo imparcial que no se metiera de edazo que no se metieran algunas personas entonces vimos su currículum vimos su trayectoria y pues ahí actualmente pues ya termino son dos años termino en este año de este cabildo juvenil pero ahí estamos siguiendo trabajando por los jóvenes ahorita estoy en un en un colectivo que se llama juventudes sostenibles y pues esto de la de la dignidad urbana siempre lo lo he trabajado y también pues ahorita trabajo con mi colonia en mi colonia siempre pues es una colonia muy vulnerable si se dan es por el centro de Manzanillo pues si se dan a conocer a veces llevo proyectos proyectos federales y proyectos estatales para que la colonia crezca y pero crezca en cuestiones de educación en valores en deportes en de que se puedan autorealizar no en cuestiones de drogadicción en cuestiones de vandalismo sino quitar esta esta etiqueta que nos tenían puesta como en la sociedad que el túnel es un barrio peligroso sino mejor poner que que es un barrio con mucha cultura porque si conocen el túnel fue desde el momento del porfiriato entonces tiene mucha historia este túnel porque gracias a ese túnel la laguna se conecta con el mar y la laguna de Cuyutlán no ahí es un conector para que la laguna de Cuyutlán no se no se seque pues ese es un poco de mi trayectoria doctora muchas gracias Carlos bien pues agradecemos la presencia damos un aplauso gracias hasta luego